A continuación vamos a hablar de una nueva baja confirmada en el Barcelona de cara al próximo partido de Europa League. Hablaremos de la dura crítica que ha recibido Xavi Hernández en las últimas horas, de los problemas físicos de Ronald Araujo y del futuro de Nico González. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Sin más dilación vamos ya con la primera noticia y vamos a hablar de la baja confirmada de Memphis Depay. El FC Barcelona tiene claro que no quiere arriesgarse con Memphis Depay de cara al compromiso de este jueves ante el Napoli por los 16 avos del Europa League. El delantero ya está en el tramo final de su recuperación de la lesión muscular que sufrió a principios de diciembre. Pero desde el cuerpo técnico no se quieren precipitar con su regreso para minimizar el riesgo de una recaída. Memphis sufrió una lesión muscular bíceps femoral del muslo izquierdo el pasado 8 de diciembre durante el compromiso ante el Bayern Múnich. Luego de recuperarse regresó un mes después pero al final solo logró disputar un par de partidos en el campo del Granada y ante el Real Madrid en la Supercopa de España disputada en Arabia. En dicho clásico fue sustituido por problemas musculares y desde entonces no ha jugado más. Por tanto Xavi Hernández ha decidido no correr riesgos dado que tras el compromiso ante el Madrid, Memphis sufrió importantes molestias en la cicatriz de la rotura. Además fruto de esa lesión y de esas molestias, el internacional Orange ha ido padeciendo de sobrecargas musculares que le han puesto en una situación de riesgo de rotura fibrilar. Una de ellas le impidió entrar en la convocatoria para el partido de Copa ante el Athletic de Bilbao. La previsión del técnico elgarense y del staff médico es que Memphis pueda volver a estar a disposición de cara al próximo partido de la liga ante el Valencia el próximo domingo o para la vuelta de la eliminatoria contra el Napoli. Fijada para el jueves 24 de febrero. Dos partidos fundamentales para el conjunto azulgrana. Así pues, la baja confirmada del atacante holandés se suma a la baja de Ronald Araújo que fue tocado en el sóleo este domingo ante el Español. Partido que tuvo que abandonar a partir del entretiempo por prevención. Ahora Xavi tendrá que lidiar con la ausencia de dos jugadores vitales del primer equipo que tendrá que sortear con la inclusión de suplentes. Por tanto, Depay que sigue sin reaparecer, vamos a hablar ahora de Xavi Hernández y la dura crítica que ha recibido en las últimas horas. Xavi Hernández está acumulando muchos elogios en sus primeros meses en el Barcelona. Pero también algunas críticas como la de Javier Clemente, ex entrenador que siempre ha dado mucho que hablar con sus decisiones y declaraciones. En realidad empieza a ser entrenador ahora. Tiene un mundo abierto muy grande porque él ha sido una gran figura, pero ahora está actuando. Señaló en Deportes 4 al ser cuestionado por el trabajo del técnico azulgrana. Además Clemente piensa que no es un buen entrenador porque quiere que sus futbolistas jueguen como él jugaba. Él tiene que jugar con los jugadores que tiene. Ha subrayado el que fuera seleccionador de la Roja. Para Clemente tampoco cuenta la experiencia que ha acumulado en la Liga Catarí en su bagaje como entrenador profesional. Viene del Alsat, que es como si entrenas al Madrid y juegas contra equipos de segunda, añadió. Vamos a hablar ahora del futuro de Nico González y es que el Barcelona quiere atar al canterano. El Barcelona sigue metido de lleno en renovar a gran parte de su actual plantilla. Sobre todo, los culés quieren garantizarse la continuidad de los jóvenes estrellas que están tirando del equipo en estos momentos complicados. Nico ha sido uno de los primeros en dar el paso. El centrocampista renovó a mediados del pasado año y en las últimas semanas fue inscrito en el primer equipo. Su proyección sigue a pasos agigantados y eso no ha pasado desapercibido para los grandes conjuntos del viejo continente. Tal y como informó Marca, el Manchester City es uno que sigue de cerca los pasos del jugador. Pero el Barcelona ya planea su hoja de ruta para retener al futbolista. Aunque él mismo ha dejado claro en repetidas ocasiones que no se va a mover del Camp Nou. Todo pasa por mejorar su contrato. Las conversaciones se iniciarán una vez finalice la temporada y aumentará tanto su salario como su cláusula de rescisión. Que pretende llegar hasta los mil millones de euros. Y ya para acabar, vamos a hablar de los problemas físicos de otro canterano. En este caso, de Ronald Araujo. El último parte médico de Ronald Araujo confirma una sobrecarga en el soleo de la pierna izquierda. La cual le impidió disputar la segunda parte del derbi ante el Espanyol. Y posiblemente, también le dejé fuera de la ida del playoff de la Europa League ante el Napoli el próximo jueves. Sin embargo, Xavi Hernández esperará hasta último momento por el charrúa. Titular indiscutible de este tramo de la temporada ante el mal momento que atraviesan jugadores como Eric García y Oscar Mingueza. Para Araujo, el problema del soleo es la tercera lesión de la temporada. Y la sexta que sufre desde su debut con el primer equipo. En la 2020-2021, la primera lesión del central fue muscular y le tuvo 36 días de baja entre el 29 de octubre y 4 de diciembre de 2020. Se perdió un total de 7 partidos por ese problema físico. Más tarde en esa temporada, el 8 de febrero, sufrió un esguince de tobillo que le dejó fuera del campo por 18 días. Perdiéndose el partido de ida de los octavos de final de la Champions League ante el Paris Saint Germain 1-4. Y otros 4 partidos más. Inmediatamente después sufrió otra lesión en el tobillo. 12 días más de baja y otros 3 partidos ausentes. Incluida la vuelta de Champions ante el Paris Saint Germain 1-1. Recién pudo volver a entrenarse el 12 de marzo. En junio, el defensor de 22 años sufrió una lesión muscular antes de iniciar la pretemporada con el Barça. 13 días de baja. Al igual que la temporada anterior, el uruguayo volvió a lesionarse en octubre. 19 días de baja y 5 partidos fuera por un problema en el muslo derecho. Su última lesión había sido el 6 de enero. Una fractura en el segundo y tercer hueso metacarpiano de la mano derecha que le obligó a operarse. Pero solo se perdió un partido en 5 días de baja. Ahora, Araujo vuelve a tener problemas en su pierna derecha y puede perderse uno de los partidos más importantes de la temporada. La calidad y el talento del central son indiscutibles. Pero está claro que la fragilidad física es su talón de Aquiles. Un defensor no puede darse el lujo de pasar tanto tiempo en la enfermería. Si bien el panorama no es alentador, Xavi aún no descarta al uruguayo para el jueves. Sin embargo, el de terraza no arriesgará si el jugador no está al 100% conociendo sus habituales recaídas físicas. Un nuevo pinchazo podría imaginarlo en las próximas semanas con el equipo jugándose su cupo a la venidera edición de los Champions League. Un lujo que los culés hoy no están en condiciones de darse. Las lesiones de Clement Lengret y Samuel Umtiti, junto con las dudas de Eric García y la falta de confianza en Minguesa, hacen que el cuerpo técnico necesite hoy más que nunca tanto de Araujo como de Gerard Piquet. La defensa del Barça recién comienza a mostrar garantías a estas alturas del calendario. Una nueva baja podría ser fatal con tanto por jugar en las venideras semanas. Nada más por el momento. Como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!